A recalcar que mi agradecimiento al señor gobernador por este aporte que estamos recibiendo hoy y agradecerle a todos sus comitivas. Quiero decir que en nuestra escuela ahora vamos a mejorar para el bien de los niños. Además que tenemos muchas cosas todavía que hacer y ahora con este aporte le agradezco muchísimo a todos los que están colaborando con nosotros. Muchas gracias.